¡Libertad! 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 Hoy el niño de todas las calles de los marcos de Guadalajas ya su propio vivísimo año las provincias unidas del sur ¡Libertad! 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 ¡Gracias! 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 Este año, los alumnos de cuarto grado, hemos iniciado un maravilloso viaje hacia su historia como ejército. Y hoy les queremos contar un poco de lo que hemos aprendido. Hace 15 años, era nuestro pueblo originario lo que habitaba nuestra Argentina. Trabajaba en las tierras, construían sus casas, se divertían. Hablaban diferente y tenían otra costumbre. Era una pasión de la paz y de trabajo. ¡Gracias! 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 Pero en nuestro partido favorito no estábamos solos. Sus valientes soldados acompañaban cada batalla que debió enfrentarse con los sueños de una nación. Así que era nuestra La cabeza cuatro mil in corresponds a día a la neo Vájila de la opción del país. Somos ordores de puro corazón, lucharón por la tierra con negray detrás la tal. Para mantenerlos ya. Así, pero a nuestra bandera, comemos por cinco la libertad y el pecho. Por un lado, una de las banderas. Junto a él, sus soldados juraron defenderla, amarla, respetarla, luchando contra todo lo que sucedió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!